Alcaldes y ediles de los ayuntamientos que forman parte de la Cuenca Vinera de Río Tinto, junto a familiares y trabajadores de Río Tinto Plásticos Coespan del Grupo Lantero, además de delegados sindicales y secretario general de la FICA UGT de Huelva, Sebastián Donaire, se han concentrado hoy a las puertas de la empresa ubicada en El Campillo para mostrar su rechazo total al cierre planteado por la dirección. El alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, trabajador en excedencia de la mencionada empresa, ha mostrado el firme rechazo de sus homólogos en la zona al cierre de la empresa y su total apoyo y solidaridad hacia la plantilla y familiares. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy vengo acompañado también por Sebastián Donaire, perdón, de UGT Huelva y bueno, acompañado también por parte de la Cuenca Vinera de Río Tinto por la problemática que nos ha surgido y nos ha surgido prácticamente de imprevisto. La empresa RTP del grupo Coexpan y grupo Lantero, pues le ha plantado encima de la mesa a los trabajadores de RTP el despido. El despido prácticamente sin negociar nada. A partir del día 1, si es cierto, de que vendrá la empresa y pondrá encima de la mesa los motivos por el que, digamos, provocan el cierre inminente y por lo cual nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque es una empresa que lleva 33 años trabajando, 33 años produciendo, creando muchísimo empleo a nivel como alcalde y bueno, es una lástima que, bueno, las producciones que se estaban haciendo aquí en RTP, pues se las lleven a Madrid. Claro, hasta el punto de que al llevarse la producción a Madrid, pues no era viable la empresa. Y nosotros lo que pedimos, ¿vale? Yo como trabajador también, que soy de la fábrica de plástico y ya como alcalde y también comparto a mí y comparto también lo mismo Sebastián, lo que pedimos es una negociación, pero una negociación clara, una negociación que si no se llevan estos trabajos para Madrid, yo creo que esta empresa podría seguir trabajando muchísimos años más, ¿vale? Y es una lástima, es una lástima de que, como he dicho antes, se haya trabajado tantísimo, porque yo, como he dicho antes, soy miembro también de la empresa y lo tienen al cubo de basura, vamos, de la noche a día, ¿no? Yo agradezco, digamos, la colaboración de UGT en este caso, de Sebastián. Sebastián se ha encargado en todo momento de poner esta situación en conocimiento del delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, su delegado del gobierno, portavoces de los diferentes grupos políticos y aquí estamos todos y cada una de las representaciones políticas de la comarca. Digamos, somos un eslabón más en esta batalla, que evidentemente no vamos a bajar la guardia en ningún momento y transmitirle a los trabajadores y a la ciudadanía que todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la comarca e incluso de Valverde del Camino estarán ahí en todo momento para ayudarlos. En este caso, ahora mismo ha sido ARTP, pero estaremos aquí para lo que hace falta a nivel comarcal. Por su parte, el secretario general de la FICA UGT Huelva, Sebastián Donaire, que ha agradecido la implicación de los primeros ediles para intentar parar el cierre de la empresa, ha denunciado la descapitalización progresiva a la que ha sido sometida la empresa durante los últimos años, llevándola a la más absoluta inanición. Nosotros yo quiero en primer lugar agradecer al conjunto de alcaldes y alcaldesas de la comarca de Río Tinto su disposición y predisposición a trabajar por defender la continuidad de ARTP aquí en el Campillo. Nosotros, como premisa, no vamos a permitir ni el cierre de la empresa ni que se pierda un puesto de trabajo. Aquí entendemos que ha habido mala fe por parte del Grupo Lantero, que lleva ya algunos años descapitalizando de carga de trabajo a la propia empresa, con lo cual la ha llevado a inanición absoluta. El Grupo Lantero en el año 2022 tuvo 14 millones de euros de beneficios, con lo cual entendemos que primero la empresa es viable y que en segundo lugar tiene futuro. No podemos otra vez quedarnos en la comarca de Río Tinto con el monocultivo de la minería. Aquí, cuando se aprobó el Plan Albor, se aprobó un Plan Albor para diversificar el trabajo y la actividad en la propia comarca, para no vernos solamente colgados de un sector como la minería, que es verdad que está ahora muy bollante, pero sabiendo cómo están los mercados, puede ser que algún año nos podamos encontrar otra vez la misma situación de pobreza, desempleo y falta de oportunidades para la comarca. Por eso, el lunes empezamos el periodo de consulta, el lunes nos darán el dosier motivando por qué cierra la actividad el centro de trabajo de Río Tinto y de Dugete nos van a tener totalmente en contra porque entendemos que la empresa, conscientemente de lo que hacía, ha provocado que ahora mismo estén en peligro 32 trabajadores y el centro de trabajo de El Campillo. Nosotros estamos manteniendo, como bien ha dicho el alcalde de El Campillo, hoy hemos mantenido reuniones con el coordinador de Izquierda Unida en Huelva, con Marcos Totti. El martes tenemos reunión a las 10 y media de la mañana con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pepe Correa, con la delegada de Industria, Lucía, el delegado de Empleo, Juan Carlos Duarte y el presidente del Partido Popular, Manuel Andrés, para trasladarle nuestra preocupación, para trasladarle nuestra inquietud y para trasladarle que tienen que actuar como administración. Cuando el dossier o cuando termine el periodo de consulta, con acuerdo o sin acuerdo, lo revise la Junta de Andalucía, tiene que denegar el cierre de la factoría del Campillo, porque la administración en la que tiene que velar que no se pierda de un empleo y sobre todo cuando el empleo es estable, de calidad y en una industria totalmente viable y totalmente rentable. Por eso, en lo que represento, nos va a tener totalmente en contra y esperaremos, como no puede ser de otra forma, a que el lunes la empresa nos dé el dossier, lo estudiaremos con nuestros técnicos economistas en Madrid para saber el argumentario, pero entendemos que han provocado esta situación de crisis que padece la empresa y han provocado que esta empresa, si no recibe el apoyo de las administraciones tanto locales como autonómicas como nacionales, desgraciadamente se verá abocada al cierre. Por eso, no lo vamos a permitir, lo vamos a pelear hasta última hora, porque entendemos que la comarca no se merece el trato que recibe de algunos especuladores empresariales y esto se ha visto una especulación absoluta por parte del Grupo Lantero, llevándose la producción a Madrid y a Francia. Esperemos conseguir el objetivo, que es mantener la actividad y que no se pierda ni un puesto de trabajo y ahí nos tendrán en contra si actúan de forma diferente. La dirección de la empresa dará a conocer a los trabajadores el dossier con la motivación de cierre a partir del lunes, mientras los sindicalistas mantendrá de forma paralela reuniones con los principales líderes políticos de Huelva y representantes de las administraciones públicas en la capital anubense para exponerles la situación y buscar su implicación en la paralización del cierre de la empresa.